Le va a pegar Carvalho, otra vez Carvalho, le va a dar comba, le va a dar rosca, buscando la cabecita del pelado, o la del capitán brasileño, la del pelado, el capitán brasileño, Edu Dracena, ¡gool! Marcel, ¡gool de Brasil! Está trabajando Villanueva, afuera de la cancha, candidato a entrar en cualquier momento. A Cebal quiere revancha, ¿no? Pero no, es Mar González, Mar González, ¡gool! ¡Gol! ¡Gol! ¡A Chile! ¡Acomodó Rochenbach! Está también Carvalho, Alex en el área, Edu Dracena, ¡gool! ¡Gol! ¡Dudú! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Brasil! Les dije que Brasil tenía que aprovechar las pelotas paradas, porque no iba a tener muchas situaciones. Llegó Dudú, y a los seis minutos, un silencio de aquellos en el estadio de Viña del Mar. ¡Gana Brasil! ¡2 a 1! Lo mal que ha marcado Chile en esta jugada, ¿no? ¿Cómo se desperdicia la posibilidad favorable que tenía el equipo chileno, digo? Marcó muy mal, y apareció Dudú de nuevo para estampar el 2 a 1. Un resultado que no merece Brasil, pero está ganando. La pide Carvalho, está desesperado Carvalho. La tocó Wendel rápidamente para Diego, pasó Robiño con una exhalación, se frena Diego, hace la pausa. Va a buscar pase, veremos si encuentra. Robiño se acomoda, Robiño le va a pegar, Robiño. ¡Gol de Diego! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Brasil! Dio rebote, bravo, apareció Diego que había iniciado el... ¡Gol de Brasil! ¡Gol de Brasil! ¡Gol de Brasil!